Estoy pensando algo muy ingenioso, que deciros ¡Garramos! Toma balón No, no, yo la tengo suficiente ¡Ten tu play! Que empiece la pista Mira qué cosa más bonita, macho ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto es chulo? Es muy jodido comprar con pocas turras Porque la ha subido puchola antes tan fácil, ¿eh? Si no, el pulso me revienta yendo detrás de Nacho a mí Me dice, tira que me serás trazada guapa ¿Quieres campeón de Aragón de qué, Nacho? Ya ha empezado esto Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí ¡Buena! ¡Un gato grande! ¡Esa es! ¡Esa! ¡Uf! ¡Uf! ¡Esa! ¡Uf! ¡Madre mía, los bomberos! ¿Cómo están? ¡Time to fly! ¡Este! ¡Vamos! ¡Migue! ¡Vamos! ¡Esa calidad! ¡Fácil! ¡Qué bonito! Es que no ha venido Roberto ¡Vamos! ¡Venga! ¡Muy bien! Muy bien Si solo había que presionar Puchol, bien presionado Solo había que presionar Que no quería todo el viaje ¡Hala! Con el esticar ¡No sé qué! ¡Fuegan 10 metros! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero ahí están! Vértices, señores ¡Bienvenidos al Cañiz, papá! ¡Ya! ¡Bastante, bastante sexy! ¡Cantante, ¿eh? ¡Ya, ya! ¡No vemos! ¿Listo, que? ¡No sé! ¡Ahhh! ¡Vamos, Santi! ¡Vuela como un pajarito! ¡Yuhuu! ¡Voy yo, estoy allí! ¡Dale, chulo! ¡Vamos, ya que empezamos bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vale, vale! ¡Madre mía! ¡Con los paletes y todo, papá! ¡Qué guapo! ¡Esa es! ¡Qué guapo! ¡Esa es! ¡Ah, qué guapo, eh! ¡Almehueco, que viene la reserva! ¡Ay, ay! ¡Colo, bolo! ¡Como chaval! ¡Eso qué! ¡Esto lo mataron ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!